he pasado es el canuto no anda so we cabrón deja de pedir y pilla y escucha esto verá flipado y buenas gente aquí me tenéis comentando bueno voy a probar el modo survival que ya si ya por fin lo tengo el modo warfare 3 bueno bueno ya por fin según ha salido aquí donde yo en toledo pues me lo he pichado sin problema en fin vamos a probar lo que hacía mucho tiempo que no comentaba y mucho más aún que jugaba a la play madre mía bueno la verdad es que está muy guapo el juego lo he ido probando así un poco el modo online y me ha gustado bastante bueno me lo he puesto en modo fácil porque lo otro me parecía ya demasiado incluso madre mía para los que no os estéis para lo que no sepáis esto es en vivo sin efecto yo jugando en vivo y bueno pues me lo pongo más fácil porque claro como si yo el que lo sube pues tengo que intentar quedar bien no bueno eso era para comprar armas que no recordar con atribuidoras ligeras no fusiles de asalto nada sus fusiles nada más cortas vamos a aguantar con esto seguro que aguantamos vamos allá a tope total en la ronda 2 no creo que pueda entrar mucho vamos allá vamos allá lo bueno es que ellos también al llevar la escopeta pues se tienen que acercar bueno creo que he matado a los dos jugadores me da hasta vergüenza jugar aquí soy malo pero de ahí a ponerme esto bueno me lo he puesto en modo fácil también para ver a cuántas rondas llegaba parece que van a ser algunas así que bueno vamos a ver si pillamos algún arma decente para cambiarlo por la pipa que no la estoy usando así que tirando yo que se me conformo con un arma decente como ya he dicho a ver G18 M4 uy va esta la he probado en el modo online gente y la recomiendo a mi por lo menos me ha gustado mucho y bueno y la la scarl también me ha gustado bastante bueno 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 los estoy oyendo encima los estoy oyendo encima eso no me gusta uff donde esta donde esta el perro donde esta venid perros venid perracos no 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 uff madre mía hijo puta el perro joder hasta los tíos estos con segunda oportunidad también ya eh es que me acabo me acabo de dar cuenta así ya dentro de después de media hora pues na a ver que me puedo pillar que me puedo pillar una escopeta vamos a probar mierda eh fusiles de asalto no munición que también viene bien bueno y ahora iré yendo para allá porque voy a intentar pillarme eso creo que eran las rachas de bajas uy uy uf A ver, nos atrincharamos Madre mía Misil Predator Vamos a comprárnoslo Por si acaso Y lo que no sé es qué nivel soy Nada No hay nada Es que no No sé cómo Esta la quiere Bueno, así da gusto matar ¿Se mata así en el online? Bueno No se mata así Pero se mata bien Supongo que le irán mejorando todo un poco Madre mía Porque es que a ver Le he jugado Pero no le he jugado mucho He jugado lo justo para opinar Es decir No mucho Pero Sí un poco Bueno, no sé qué os estará pareciendo Esto de verme así jugar Cómo lo estaré haciendo Si Sabéis alguna forma de hacerlo mejor También el bienvenida es a la nueva forma Bueno Vamos a empezar Bueno Venga ya Venga, venga, venga Que no me puedo cubrir en ningún sitio Bueno No la jugamos ¿Dónde están? Bien Nuestro C1 Vamos, el otro ¿Dónde está? Joder, es que el otro no sé dónde está Uy, 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 uy Bueno Es que esto va a ser un poco más oca, eh Al límite Anda, por lo que veo ya he echado humo, eh O el humo ya lo echaba desde el principio Uf Nos recuperamos Menos mal que no da tiempo, eh Buah Brutal Ah, gente Que esto Esto todavía no ha terminado, eh Esto lo ha hecho más que empezar No, el M4 Voy necesitando ya Armas Dejemos Armas ¿Qué? Me cago en su puta madre Es decir, kamikazes A ver, a ver, a ver Vamos a dejarle separación Uy, 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 uy Bueno Ya he llegado al nivel 2 Sí, eso será el nivel 2 Uy, va No, 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 no Venga, 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 venga Uah Uf Parece que no, pero me está costando No, todavía no tengo escopetas Vamos allá Empecemos Uy, va Se me ha olvidado mirar en la granada Vamos a mirarla así en una carrera Ah, ya no puedo mirarlo Bueno A ver, nos vamos a colocar aquí A ver, les dejamos separación Para los que lleven escopetas Que sea más fácil Si llevan también, pues, lo normal Fusiles de asalto y todo eso Voy jodido Bueno Brutal, eh Bueno Vamos a comprar granadas Así en una carrera Tim, bim, bim, bim Por aquí Por ahí C4 Claymore Hostias Se pueden poner Claymores ¿Verdad? 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 ¿Verdad?